Hola, muy buenas a todos, guapis. Hacía tiempo que no subía vídeo, he tenido un mes bastante sabático, entre que enganchamos con Semana Santa, que anduve un poquito vago y que, bueno, me cerraron la tienda de hobby a la que yo iba, cerró. Entonces todo eso que dije de que ahora iba a haber vídeos a lo mejor semanales o cada dos semanas o así compartidas, de momento, pues de un... se ha evaporado de golpe y plumazo hasta nuevo aviso. Entonces, bueno, he estado pues eso, un poco de capa caída y, bueno, pues no me apetecía subir vídeos. En este mes de mayo, a ver si la cosa cambia, ya empiezo a subir y a, por lo menos, lo habitual, que son tres vídeos a la semana y venga, que hay que ponerse las pilas, ¿no? Ya vale de descansar y hay que ponerse a trabajar. Bueno, en este vídeo de hoy vamos a ver todo lo que he pintado en el mes de abril, que aún ha sido bastante. O sea, dentro... o sea, esto que estoy usando a rollo de terapia de ponerme a pintar una vez al... o sea, cada mes para enseñaros el vídeo, pues está dando sus frutos porque me estoy quitando de un montón de marea gris. O sea, si cogeis todo lo que he pintado de enero, febrero, marzo y ahora abril, veréis que son unas cuantas, unas cuantas figuras. En este caso, pues este mes va casi dedicado a los custodios. Tenía varias cajas ahí atrás de Alarus y de las motos, que quería pintar de una vez y librarme de las cajas, hacerle sitio a otras cajas de figuras, entonces pues me ha venido genial. Entonces os voy a explicar un poquito el proceso de pintado mientras veis las imágenes y luego os enseño el proceso completado. Básicamente, bueno, los custodios... hay un problema con los sprays de imprimación, da igual del color que quieras, parece que ahora mismo, por tema brexit o lo que sea, es un poco más complicado de conseguirlos. Yo tenía medio vacío, más bien prácticamente vacío, un spray de color dorado del Retributor Armor, de la propia Games Workshop, que bueno, pues a mitad del proceso se gastó. Entonces he tenido que ir a buscar un spray dorado que no encontré nada ni de Vallejo, ni de Army Painter, ni de Games Workshop. Entonces, ¿qué he hecho? He cogido uno, cualquiera que salió de Amazon, de estos que no es específico de miniaturas, y las motos están todas con ese color. Ya veréis que apenas se le nota. Después una vez le das... es cierto que al aplicar la capa del spray de imprimación se nota, pero una vez que le das las sombras, le pasas la tinta, le das un poco de luces y demás, ya apenas se nota la diferencia. Entonces, bueno, imprimación color dorado. Y luego para la armadura, lo que he hecho ha sido darle una capa más o menos por toda la armadura, profundizando sobre todo en los bordes y en las ranuras, por así decirlo, de una tinta del Rey Clan Flesh, mítico. Si pintas dorado la tinta Rey Clan Flesh viene muy bien. Y luego lo que he hecho ha sido darle luces con el otro color que además se me estropeó. Es un color muy de mierda, de Games Workshop, que era el Liberator Gold. El Liberator Gold, no sé, he comprado dos botes, los dos me han venido fastidiados, he tenido... se ha ido a la tienda a ver si me lo cambiaban, que no tenían. Me han dado unas bolitas de estas para que se mezclen bien los pigmentos y he estado como 20 minutos ahí... Y al final más o menos, más o menos, no del todo bien de cómo tendría que acabar, pero sí, más o menos, me ha dado el color que yo quería. O sea, el que yo quería no, es el color que se supone que tiene que tener. Pues bueno, entonces eso. ¿Dónde les lo he dado? Pues sobre todo en las zonas que más destacan, como son las sombreras, el pecho, por las espinillas y demás que tienen los símbolos de águila y todo eso. Pues todo eso lo he remarcado con el Liberator Gold. Eso por un lado. Por otro lado, las armas están con el... pues con el mítico ya el... jolín, no me sale el nombre, pues el color de las armas, el A del Belcher. Tienen luego Null Oil por encima y les he dado también un poquito de luz con un color plata que tengo. Para que... o sea, es el plata de Vallejo. Entonces, para que así como el dorado, o sea, el Liberator Gold resalte en la armadura, pues algunas piezas del arma y de las armas destaquen con el color plateado. Luego la capa rojo, Mephistón Red para toda la capa. Luego le he dado la... o sea, como tinta he usado el propio Contrast. Le he dado dos capas de Contrast. Una ha sido en general por toda la armadura y luego he dado una segunda en lo que vienen siendo las rendijas, que se supone que ahí tiene que estar más oscuro. Una vez hecho eso, bueno, también el Penacho, más de lo mismo, Mephistón Red y dos capas de la tinta, ¿no? Del Contrast rojo. Luego, con el Evil Sand, pincel seco. Les he dado bastante pincel seco, pues para que se note la diferencia tanto en la... sobre todo en las capas y en el pelo también. Podría haber usado un color más anaranjado para el pelo, pero bueno, me gustó el resultado... o sea, para el pelo, para el Penacho. Pero me gustó el color que tenía. Los ojos igual, Mephistón Red y, bueno, la placa de la máscara, en la mayoría, pues también va con los plateados. Las armas, bueno, los exterminadores, custodios, que van con los... los Lastrum Stonebolters estos, pues veréis que también tienen en rojo de Mephistón Red y también tienen la tinta. Vale, eso por un lado. Luego, los filos de las armas están con los Shifter de Vallejo, que he tenido que sacar... no se aprecia bien. Es una de esas cosas que no se aprecia bien con cámara. Eso es algo que tienes que ver en persona, jugando un poquito con las luces, si lo vas a ver. El Shifter de Vallejo ese, pues hace que las armas brillen. Ahí veréis por pantalla, probablemente, os habré puesto ya como queda, más o menos como queda, pero no es el resultado. De hecho, es que se ve mucho peor así que de... como lo ves en persona. Y bueno, pues eso, con el Shifter para las armas, para que quede diferente, y poquito más. Eso sería todo lo que he pintado de los custodios. Os he hecho un resumen de todo, porque los custodios todos se pintan más o menos igual, o sea, sin el mismo esquema de color, y poquito va a variar. Tanto las motos, como los Alarus, como los exterminadores estes, que les llamo exterminadores porque no recuerdo su nombre, los Agamatus, no Agamatus o las motos. Bueno, sí, esos, los custodios de Forgewall. Me han quedado por pintar unos Benatari, que ya pintaré más adelante, y poquito más. Eso ha sido todo lo que he pintado de custodios. Vamos entonces a hablar de los siete que he pintado, que han sido tres Land Speeders y lo que yo llamo el Mario Kart de los primaris, ¿no? El vehículo ese. El quad. El tema, o sea, todo lo que he hecho, toda la grabación que he hecho, se ha perdido menos la primera. O sea, lo poquito que vais a ver es lo único que hay grabado de eso. Pero bueno, tampoco les he dado, no les he dado tanto mimo como a los custodios, no les he dado tantas capas de nada y han quedado bastante más simples. Supongo el hecho es que los Land Speeders no es algo que me guste mucho. No me hacía especial ilusión pintarlos, pero bueno, como dije, ahí atrás con los custodios que quiero hacerle sitio, pues quería hacer sitio con las cajas de los Land Speeders, más con el quad, pues ya para ir quitando de encima y eso, ir haciendo espacio para meter otras cosas y eso. Entonces, los colores, pues bueno, la imprimación en azul no tiene mucha ciencia. He usado el azul de Army Painter y poquito más. Luego les he dado una tinta en las rendijas. Si las rendijas iba a quedarse el color azul, pues ahí les he dado la tinta del... Bueno, que es el contrast de los ultramarines, pues les he dado un poquito en las rendijas para que no quedase el color plano, plano, plano. Y luego poquito más, o sea, el de... Las partes que veáis doradas llevan, o sea, primero una capa de Lea del Belcher y luego por encima, pues el Retributor Armor y una tinta, el Rayclan Flesh. O sea, un poquito así básico. Las partes que veis metálicas, pues lo mismo tiene Lea del Belcher y tiene la tinta de Nuloy, no tiene nada más. Y lo que veáis de los Marines pintados de rojo y demás, pues es Mephiston Red y en el caso de los Lanspeeder es posible que también tengan la contraste color rojo. Ya veis, colores muy simples. Yo sigo... Yo soy bastante simple pintando, no me... Tampoco es que me esfuerce demasiado, pero para jugar, para tener nivel Tabletop, pues me valen. Entonces eso, esos serían los tres Lanspeeder. Los Lanspeeder, uno es el Lanspeeder Tempest, que es en el que no se ven los tripulantes. Este es una figura de Forge World que a finales de octava edición era muy buena porque se movía una animalada, ganaba invulnerable y disparaba bastante bien para lo que hacía por el coste de puntos y tal. Y te permitía coger cuadrantes y de todo. Estaba bastante bien. El otro es el Lanspeeder Proteus, que es así el que tiene un aspecto más viejuno, que también es de Forge World y fue una figura, entre comillas, conmemorativa. Bueno, es un vehículo de energía de oros, pero es conmemorativa porque fue... O sea, ese chasis está basado en cómo eran los Lanspeeders en Rogue Trader. Si os vais a las figuras más viejas de Rogue Trader, pues se van a aparecer eso, el Lanspeeder Proteus. Y el último, pues es un Lanspeeder Storm, que es el que venía en el Conquest. Imaginaos desde que salió el número del Conquest a lo he pintado ahora. O sea, que ya podéis ver mi marea gris hasta qué tiempo se remonta. Y vale, y el Quad lo compré cuando salió. Me parecen unas figuras muy chulas. Quería tener... Ese es el primero. Quiero tener mínimo tres en el Conquest. O sea, en el Conquest, en el Warhammer Imperium, va a venir uno. Entonces no sé cómo lo van a hacer. Si solo viene en un único fascículo, intentaré hacerme con otro. Y así tendré tres pintados para los Ultramarines. Y si se me da la venada, igual cojo otro para meterle para mi Death Watch. Porque tal como estoy haciendo Ultramarines, pues todo lo que no quiero de Ultramarines se va para Death Watch. Pero como estos vehículos me gustan mucho, pues no estaría mal tener un Quad más, ¿no? Y bueno, con eso, pues, lo que he pintado de ahí. ¿Qué es lo siguiente? Por mi cumpleaños me han regalado un aerógrafo. Entonces he hecho mi primera prueba de aerógrafo. He comprado algunas cosas de estas de Green Staff. Aparte, vamos por partes. Lo que he comprado del Green Staff han sido las pinturas camaleónicas. He comprado el azul Tormenta o algo así se llama. Y un rosa. Para, bueno, como sabéis, mis Necronas del mes pasado están pintados de color rosa. Pues he cogido colores llamativos. Quería hacer una especie como de transición. Probar. No tengo ni para joder la idea de cómo pintar con aerógrafo. Entonces, pues bueno, quería hacer una prueba con algo sencillito. Probar una transición entre el rosa ese que he cogido y el azul camaleónico. Con una base de plata. Para, bueno, eso, para intentar conseguir una transición. Al final del vídeo veréis, pero aquí ocurre lo mismo que con los Shifter de Vallejo. Se ve mucho mejor en persona de que lo veis en vídeo por el tema del brillo y todo eso. Cuando lo ves y lo giras, ves que en efecto tiene ese, no sé, esa característica de los Shifters. Que en cambio cuando lo ves en el vídeo no se ve, pero es que ni remotamente igual. Y bueno, ahí habréis visto el proceso. Yo es que no tenía ni idea de lo de aerógrafo. O sea, he hecho mucha prueba con agua y demás para intentar ver cómo controlar el caudal de pintura que echas, la distancia y tal. Y bueno, más o menos con la figura creo que he conseguido. O sea, lo básico de lo básico. Y bueno, lo otro que he cogido ha sido masilla de Green Staff y un rodillo. Si, tal como habéis visto, que no he hecho ni una de las peanas de los custodios, de hecho de nada, de prácticamente nada hago peanas, he cogido la masilla y un rodillo de esos para poder hacer, de hecho cogí el que se llama catedral, si no me equivoco, que básicamente es como, es losa, es como piedra, piedra, pues típica piedra de catedrales del suelo con simbolitos de águilas imperiales. Entonces mi idea con lo de Green Staff y que empezaré con los custodios, pues poco a poco ir haciéndole las peanas a todos pues con eso, que los custodios estén sobre, pues eso, sobre piedra y tal. No sé cuándo lo haré. Esto va a pasar un poquito como con los caballeros grises, que allí lo visteis en el mes de febrero, cuando enseñé, bueno, todo lo que estaba haciendo, lo único, casi lo único que hice con los caballeros grises fue cambiarle las peanas. Es cierto que tenía ahí como 16 figuras, bueno, más o menos 20, eran 3 escuadras de interceptores y unos exterminadores, si no recuerdo mal. Entre todos, bueno, de paso que tenía que pintar los caballeros grises, pues dije, bueno, pues como les tengo que hacer las peanas, pues le hago la peana a todo, les cambio las peanas a todo y todo eso. Con los custodios pasará igual. No sé cómo lo haré, pero en algún momento se me cruzarán los cables y le, vale, pues ahora voy a empezar a renovar todas las peanas, o renovar no, o sea, hacerle las peanas a los custodios para que queden más vistosos, más chulos y mole más jugarlos. Por supuesto, como hay custodios que tienen la leche de años, pues 3 años, 4 años, yo de aquella no tenía ni pajolera idea de pintar, están horriblemente pintados, pues intentaré arreglarlos como pueda. No se puede arreglar, si quisiese arreglarlos bien, 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 tendría que despintarlos, quitarles toda la gama de pintura y volver a empezar. Como no voy a hacer eso, pues bueno, intentaré solucionar como pueda, pues arreglando la parte de la tinta, intentando dar luces aquí y allá y poquito más. Y bueno, pues eso ha sido el vídeo de pinturas de este mes de abril. Como veis, he pintado bastante, han sido, o sea, entre los custodios, los Lanspeeder, el Quad y el Zetang Necron, pues ya son unas cuantas cosas de ese mes de abril. Veremos cómo se da el mes de mayo. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis darle ese pulgarcillo arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!